Saludos amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva sesión de los diálogos descoloniales. Mi nombre es Luis Navas, investigador del Grupo Sures y hoy quisiera hablarles un poco sobre el tema de las migraciones venezolanas, las emigraciones venezolanas más específicamente, y su confluencia, su interacción con el COVID-19. Sin embargo, yo quisiera antes agradecer a todo el colectivo que se ha nucleado en torno a los diálogos descoloniales, y además saludar todo el esfuerzo que se ha hecho desde que empezaron esta jornada hasta el día de hoy, que finalizaría. Y bueno, estamos atentos a todos los comentarios, a todas las dudas, a todas las preguntas, las opiniones, las críticas, todo en aras, digamos, de debatir de forma democrática todos los temas que se están abordando durante esta semana, etc. Con respecto al tema que nos ocupa, habría que hacer una primera precisión o quizás una explicación de contexto. Nosotros tenemos durante ya unos cuantos años atrás, por lo menos desde el 2015, el 2014, tenemos una situación, digamos, muy compleja en materia de nuestras relaciones internacionales, nuestra producción petrolera, nuestra producción en general, derivado de diversos mecanismos, diversas presiones que hemos estado sufriendo, que conocemos normalmente por el término popular de sanciones, aunque realmente no son sanciones, porque las sanciones no se aplican a países. Además, reconocer el término de sanciones implicaría reconocer que se ha cometido un delito y el país no tiene por qué, la República, Venezuela, no tiene por qué reconocer que ha cometido un delito que amerite que el país completo sea sancionado. Lo que se ha aplicado son medidas coercitivas unilaterales, que están prohibidas. Las únicas medidas coercitivas que están permitidas son las multilaterales, las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero las unilaterales no están permitidas, según el derecho internacional. Sin embargo, nosotros hemos sufrido medidas coercitivas unilaterales, no solo aplicadas a personas, sino también a instituciones públicas, a cuentas bancarias de las instituciones públicas de fuera, y se sanciona efectivamente a personas o a empresas que comercian con Venezuela y con las instituciones venezolanas y a veces también con los particulares venezolanos debido a un efecto que se ha conocido como sobrecumplimiento, que implica que la banca internacional, ante cualquier amenaza de sanciones, de ser sancionado por incumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela, cuando ven algo que diga Venezuela simplemente cierran cuentas, impiden transacciones, etc. Eso ha generado, digamos, muchas dificultades para el sector público y el sector privado en general. Esto ha generado, y bueno, otros factores relacionados con cómo ha funcionado la economía durante los últimos años, cómo, qué efectos han tenido las medidas en la economía petrolera, en la producción petrolera, todo esto, bueno, ha generado un proceso de emigraciones que ya venía desde los años 80, pero muy discretamente, y que comenzó a manifestarse con más fuerza a partir del año 99, del año 2000, 2001, 2002, 2003. Luego, digamos, esto coincide con la llegada de la presidencia de Hugo Chávez y todo, digamos, la conflictividad política y económica que se ha generado en torno a su figura y en torno a sus políticas que han, bueno, por ejemplo, generaron un desplazamiento de una buena parte de algunos técnicos o profesionales de la industria petrolera venezolana cuando hicieron un paro por allá en el 2002 y una serie de procesos que han implicado una discreta pero continua de migración de personal técnico y profesional. Este proceso se mantuvo de esa manera más o menos hasta el año 2014-2015. Sin embargo, después de estos años, arrecian como tal las medidas coercitivas unilaterales y se produce un proceso ya de emigraciones masivas y donde hay un cambio, un cambio, digamos, en el perfil de los emigrantes, ya no son necesariamente las personas con mayor calificación, ya no son necesariamente los países de destino, son los que eran antes, que eran fundamentalmente Estados Unidos y España, que eran los dos principales. Ahora vamos a ver países como Colombia o Perú o Chile también, que serían como los destinos principales. Y vamos a ver también un incremento de los desplazamientos. No estamos hablando ya de cientos de miles, sino estamos hablando ya de quizás algunos millones. No muchos, como se ha dicho por ahí, que se habla de cinco millones, y ahí hay toda una matriz de exageración, sobre todo movida por ACNUR, que tiende a exagerar el número de migrantes también para justificar sus propias solicitudes de presupuesto. Tactica que además siempre ha dicho ACNUR, que en Venezuela, por ejemplo, cuando los desplazamientos de colombianos y colombianas, como producto del Plan Colombia, entre el año 97, 2001, 2002, también exageran el número de migrantes, en ese caso refugiados, para también justificar una solicitud de presupuesto. Sin embargo, el agravante en este caso es que en Venezuela no hay personas saliendo en condición de refugiados, sino en condición de inmigrantes económicos, que esto lo dicen todos los estudios, lo dicen incluso la ENCOVID hace dos días, acaba de decir, la encuesta de condiciones de vida lo acaba de decir. Sin embargo, ACNUR transformó mágicamente los migrantes en refugiados para escandalizar y para convertir ese hecho en una justificación para sus solicitudes de presupuesto, etc. Decíamos que las emigraciones se fueron desplazando de los países del norte a países del sur. Esto es una... además es una característica de las migraciones en la actualidad. Las migraciones suelen ser sur-sur. Esta no es la excepción. Y bueno, aparte de los países mencionados, la región andina también hay países como Argentina, como Brasil, quizás en menor medida, o países como México, Panamá o Costa Rica, República Dominicana, aparte de algunos países como España, Portugal, Italia, etc. Todo eso en menor medida. Y también en buena medida relacionado con toda la inmigración que Venezuela recibió en otros tiempos de aquellos países, que también ha facilitado que muchos venezolanos salgan con nacionalidades distintas a la venezolana. por aquello de que en Venezuela existe la doble nacionalidad. Bueno, lo que es relevante aquí en este caso es cómo la población venezolana ha sufrido de tales privaciones que les ha impulsado a salir de su país por razones económicas. Por razones económicas, digamos, manifiestamente relacionadas con unas presiones políticas destinadas a forzar la salida de un gobierno determinado. Eso no es, o sea, aquí hay que enfatizar en que se trata de unas causas fundamentalmente políticas que tienen una expresión, digamos, superficial que adquiere, digamos, la forma económica, pero en el fondo es una razón política. No por eso estos migrantes son desplazados y son desplazados y desplazados asilados o son refugiados, sino que son migrantes económicos. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Sin embargo, una cosa que nosotros habíamos estado observando más recientemente es que debido a procesos como los elevados niveles de informalidad en el trabajo que han experimentado los venezolanos y venezolanas fuera del país y debido también a determinados episodios de xenofobia que se han ido denunciando, la población venezolana venía desde finales del año 2019 en un proceso de retorno. Ya era evidente en los meses de octubre, noviembre, diciembre que la población estaba retornando y también incluso en el año 2020, ya en enero y febrero, el mismo gobierno de Colombia reconocía que a Venezuela habían ingresado desde su frontera al menos 70.000 personas. Es decir, estamos ante un proceso de retorno de buena parte de los migrantes que se han ido, que no sabemos en qué proporción pueda estar, pero podemos estimar que pueda estar entre 15 al 20% de los que se han ido recientemente, han tenido que retornar. Y han tenido que retornar no por la pandemia, han tenido que retornar por las condiciones de vida que han recibido en los países de destino migratorio porque se les ofreció salarios de ley, como en el caso de Perú, el presidente Pedro Pablo Consigui, que en el 2017 ofrecía salarios de ley y cuando los venezolanos llegaron masivamente llamados por ese presidente, pues solamente había trabajo informal y eso básicamente significaba que el 92% de los venezolanos que estaban en Perú estaban en la economía informal. Siendo así, el retorno era cuestión de tiempo y ese retorno comenzó a experimentarse a finales de 2019 a pesar de la situación venezolana, a pesar de la situación de presión económica que ha estado sometida la nación. Ahora bien, la pandemia y el confinamiento que conlleva la pandemia por supuesto dejó sin fuentes de ingreso a buena parte de las personas que estaban en la economía informal y eso por supuesto aceleró de alguna manera el retorno pero solo lo aceleró no lo produjo esa no es la causa del retorno la causa del retorno es mucho más profunda como ya les decía y al fin y al cabo la causa del retorno es la incapacidad de las economías de los países vecinos de albergar una mano de obra tan cuantiosa que pudiera estar en el orden de los 1.800.000, los 2.000.000 de personas distribuidos entre los países de la región. Bueno, no es mucho más que eso a pesar de que se haya exagerado tanto con ese tema pero igual es una cantidad importante y es una cantidad importante sobre todo considerando que países como Colombia o Perú más bien han sido tradicionalmente países de inmigrantes de personas que han ido a buscar mejores condiciones de vida en otros países inclusive Venezuela en otros tiempos. por cierto dentro de las personas que emigraron a esos países también hay que contar una buena parte de nacionales de esos países quizás con doble nacionalidad a veces sí, a veces no que retornaron a sus países de origen es decir, en este caso estaríamos hablando no de inmigraciones sino de inmigraciones de retorno y a veces también el caso de sus hijos nacidos en Venezuela venezolanos por nacimiento pero que gracias a la disposición constitucional relacionada con la nacionalidad pueden disponer de la doble nacionalidad se pudieran estar digamos sería como una emigración pero que a la vez también era una emigración de retorno o sea, al mismo tiempo pero bueno eso ese proceso también se está revirtiendo algunos de los ciudadanos de origen colombiano de origen peruano que emigraron hacia sus o sea, que retornaron hacia sus países también están retornando en este momento con el tema de la pandemia es interesante porque eso normalmente no se le dice pero cuando uno va a ver los datos va a ver las noticias que hay va a ver analiza toda la información que hay y te das cuenta que eso es lo que está pasando ¿cuánto es? digamos ¿a qué cantidades se le va ese retorno? pues no lo sabemos con certeza pero solo sabemos que los controles que está haciendo el gobierno nacional en este momento lleva alrededor de unos 65.000 personas que han retornado solo desde el 13 de marzo cuando se impuso ya la cuarentena en Venezuela y y luego tenemos otros tantos que han llegado a un avión desde enero hasta hasta abril se reportaban unos 300.000 personas retornadas aunque también hay que de ahí habría que restar algunos que han salido también por avión pero no muchos porque ya rápidamente se se han restringido los vuelos y solamente ha habido vuelos básicamente para buscar gente fuera y hay que meter ahí también otra parte que es la gente que ha evadido los controles fronterizos impuestos por el gobierno nacional y se han metido por las denominadas trochas las trochas son pasos fronterizos ilegales controlados por mafias a las cuales hay que pagarles para poder pasar y además que ahí hay dinámicas que muy preocupantes se trata de personas que son digamos riesgosas esas dinámicas de trata de personas estuvieron presentes con las emigraciones buena parte del trabajo informal del que estamos hablando también era trabajo esclavo trabajo de explotación sexual que ha sido denunciado y que y que además digamos había que se ha hecho algún trabajo para tratar de advertir a la población juvenil sobre este tipo de problemas que se han estado presentando y sobre los tipos de engaños que se que se suelen esgrimir para convencer a la población juvenil femenina fundamentalmente a buscar un mejor trabajo fuera para después terminar siendo víctima de la trata de personas y de la prostitución forzada esto se ha denunciado mucho también desde aquí bueno una cosa que todo un fenómeno que hemos estado observando también analizando esta interacción entre la pandemia y el COVID-19 ha sido la contradicción que se ha presentado entre los gobiernos de la región estamos hablando sobre todo de los gobiernos de los países más cercanos Colombia Perú entre sí y sus contradicciones con los organismos multilaterales o sea aquí ha habido una dinámica bien compleja en donde por ejemplo ha habido venezolanos que han tratado de retornar desde Ecuador pero el gobierno colombiano cierra la frontera con Ecuador en parte por los propios temores que tienen del contagio de COVID-19 cuando se presentó la crisis de Guayaquil entonces limitan la posibilidad de que los venezolanos retornen a su país y pero entonces los venezolanos han tratado de pasar las fronteras por pasos ilegales sometiéndose a riesgo e incluso quedan forzados de alguna manera a transitar por caminos de mucho riesgo gastando sus pocos ahorros haciendo trayectos a pie incrementando sus riesgos también accidentes hubo un caso en Perú de unos venezolanos que fueron atropellados por un camión cisterna con las consecuencias que eso supone para por ejemplo la atención médica que se les ha negado también a los venezolanos en general lo digo en este caso en particular y bueno pero esta dinámica de cierre de fronteras bueno ha impedido que buena parte de los venezolanos puedan retornar pero también hay otro problema que es que los venezolanos por ejemplo en Colombia se han visto también forzados a retornar y han retornado en buena medida pero también y muchas veces también incluso ayudados por las propias autoridades colombianas bien sean nacionales regionales municipales pero por otro lado tenemos ACNUR tratando de convencer a la gente de que no retorne y desplegando toda una campaña para convencer a los venezolanos de que si ingresan a Venezuela serán violados sus derechos serán víctimas de malos tratos de tortura serán víctimas de digamos de inseguridad alimentaria etcétera entonces por un lado tienes a los gobiernos tratando de facilitar el gobierno colombiano específicamente tratando de facilitar la llegada de los venezolanos a Venezuela y por el otro lado tienes a ACNUR tratando de impedirlo ¿por qué ACNUR trata de impedirlo? porque el solo hecho de que los venezolanos ingresen a Venezuela por su propia voluntad niega la condición de refugiados que supuestamente tienen porque un refugiado es una persona que está huyendo de su país o al país en el que vive porque teme por su vida y teme por su vida por razones de raza de sexo de condición social de religión o de cualquier otra condición de este tipo no por razones económicas o sea no el refugiado nunca es por razones económicas es por cualquier otra razón que no sea económica ni política de manera que la el el solo hecho del retorno niega lo que ACNUR ha estado afirmando que es que los venezolanos eran refugiados o sea aquí es donde está el problema e insisto no solo ACNUR ahí tenemos por ejemplo el Consejo Noruego para los Refugiados que están en la misma prédica y tenemos un montón de organizaciones no gubernamentales que están tratando de captar parte de los recursos que ingresarían por ayuda humanitaria para arrender la crisis venezolana tratando de ver cómo justifican su existencia manteniendo refugios de personas de venezolanos que han sido expulsados de sus viviendas de sus pensiones por no poder pagarlas distribuyendo alimentos a pocas personas realmente o distribuyendo artículos de higiene personal para combatir la pandemia pero haciendo esos pequeños esfuerzos para tratar de impedir o de retrasar el ingreso de los venezolanos a su propio país pero básicamente por ese problema de la condición de refugio que se niega con el ingreso de los venezolanos a su propio país por su propia voluntad no porque nadie los esté obligando todo este proceso está lleno de muchas mentiras muchas mentiras de parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales está lleno de muchas mentiras de parte de los gobiernos de la región los gobiernos de la región también han apostado a a exagerar las cifras de los migrantes venezolanos para buscar la manera de conseguir recursos de ayuda humanitaria y hay gobiernos que simplemente se han estado dando cuenta de que la migración venezolana les es útil sobre todo por ejemplo pensamos en el gobierno chileno que ofreció en su momento una una política un plan de visas para venezolanos que permitieron el ingreso de médicos de ingenieros informáticos de geógrafos de farmacéutas de biólogos de muchos profesionales que escaseaban de alguna medida en Chile debido al alto costo que tenía la educación universitaria en ese país de manera que digamos algunos países se han beneficiado directamente de la inmigración otros países han digamos por su agenda política la agenda por ejemplo del grupo de Lima han podido decir justificar a través de esta inmigración y de la exageración de sus números que vamos justificar el supuesto fracaso del modelo socialista debido a esas inmigraciones sin considerar todo lo que hemos hablado sobre medidas coercitivas unilaterales etc y por otro lado también tenemos toda esa maquinaria de organizaciones no gubernamentales atentas a captar recursos por ayuda humanitaria y tenemos por último pero no menos importante toda una industria fundamentalmente ilegal de mafias para el paso fronterizo para el transporte de personas para la tramitación de documentos para la falsificación de documentos y para la trata de personas o sea hay aquí hay digamos muchos actores que se han beneficiado y que se seguirían beneficiando en el caso de que las inmigraciones se perpetúen de de una población que realmente está tratando de mejorar su vida mejorar sus condiciones de vida pero simplemente es aprovechada de formas de diferentes formas el mejor de los casos es aprovechada como en el caso que les decía chileno aprovechada como capital social como manera altamente especializada eso sería digamos al menor de los males pero el peor de los males sería la trata de personas la prostitución forzada y todo este tipo de problemáticas que se generen aquí hay muchos actores que se han beneficiado de formas más o menos aceptables algunas son aceptables otras no pero hay que entender que todo esto está mediando en este proceso el proceso es complejo tiene sus razones tiene sus tiene sus dinámicas tiene sus altos y sus bajos y hay que entenderlo digamos en toda su complejidad no podemos por ejemplo generalizar con el tema de la xenofobia porque la xenofobia siempre es una es una son sucesos digamos aislados son episodios y tal que no tienen por qué significar que la población de tal o cual país sea se comporte o de tal o cual manera pero también es cierto que muchos políticos algunos políticos digamos de la digamos sobre todo de la derecha por supuesto se han hecho eco de los clamores xenofóbicos por parte de las poblaciones para tratar de capitalizar políticamente ese electorado y han por esa vía forzado a cerrar la posibilidad del ingreso de más venezolanos si bien si bien en el 2017 había una política de puertas abiertas de invitación a la migración venezolana de incluso de no solicitar pasaporte para el ingreso de venezolanos y todo este tipo de facilidades la situación ya en el 2019 no era esta ya era de visas más restrictivas ya los venezolanos podían pasar libremente para todos los países de la región por los convenios con MERCOSUR y por los convenios con los países de la comunidad andina pero en la actualidad prácticamente no los venezolanos no pueden entrar casi a ningún país si no tienen una visa de por medio etc caso especialmente grave son los países de MERCOSUR sobre los cuales hay un acuerdo que incluye a Venezuela porque Venezuela se dio suspendida a MERCOSUR pero no ha sido excluida de MERCOSUR y se supone que el acuerdo de libre movilidad de personas está vigente de manera que no podría haber ninguna restricción para los venezolanos pasar hacia Brasil hacia Argentina Uruguay y Paraguay sin embargo vemos que en el caso de Brasil sí hay restricciones y una cosa muy interesante interesante es que lo primero que hizo Jair Bolsonaro cuando se empezó cuando llegó la pandemia al continente una de las primeras cosas que hizo fue cerrar la frontera con Venezuela porque comillas la dictadura venezolana no podría ocuparse de ese tema cabe destacar que la pandemia llegó primero a Brasil que a Venezuela y que realmente Bolsonaro como ustedes perfectamente lo saben no ha sido la persona más preocupada por la pandemia de hecho la ha minimizado la ha ridiculizado cosa que además se la están sacando en cara a la propia prensa internacional ahora que se supo que está infectado por el COVID-19 pero resulta que Brasil está minimizando y ridiculizando digamos el gobierno de Bolsonaro no los gobiernos de los estados está ridiculizando la pandemia pero sin embargo lo primero que hizo fue cerrar la frontera con Venezuela por la pandemia no con ningún otro país no con Perú que también llegó primero o con Colombia que llegaron donde llegó primero la pandemia que aquí con lo cual se demuestra que ese era un cierre motivado absolutamente y exclusivamente por razones políticas y no por razones epidemiológicas aquí ha habido toda una política de manipulación de mezquindad y de mentira con respecto al tema de las migraciones venezolanas y con respecto al tema de las migraciones y el COVID-19 solamente una idea más hay de alguna manera hay una cierta discusión en la opinión pública y bueno opinadores por aquí por allá acerca de si cuando se reanude o sea cuando se llegue a la nueva normalidad que es lo que va a pasar con la migración venezolana se va a reanudar o se va a acelerar el proceso de retorno digamos tenemos esas dos grandes posibilidades en favor de la posibilidad del retorno tenemos que en realidad las condiciones de xenofobia y las condiciones de informalidad en el trabajo de precariedad en el trabajo y de precariedad de las condiciones de vida y de frustración de la población con las expectativas con respecto a las expectativas que llevaban van a acelerar el proceso de retorno una vez que se reanude la la normalidad pero en contra digamos en favor de la idea de que la emigración se reanudaría está el hecho de que las medidas coercitivas unilaterales no se van a desmontar en el corto plazo hay quien piensa por ejemplo que con la posible derrota de Donald Trump en las elecciones de noviembre haya un cambio en la política norteamericana con respecto a Venezuela sin embargo hay que recordar que tanto la la ley que permite la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela así como la declaración de que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria son medidas tomadas por el presidente demócrata Barack Obama y Donald Trump se ha valido de esa orden ejecutiva y de esa ley para aplicar todas las medidas coercitivas unilaterales que ha aplicado desde el año 2017 desde que se inició su mandato de manera que realmente nosotros no esperamos un cambio significativo de una posible administración demócrata de Joe Biden además que fue en buena medida el operador político vicepresidente de Obama con respecto a la política contra Venezuela no esperamos ningún cambio significativo con respecto a nuestra situación nuestra situación digamos en relación con las medidas coercitivas unilaterales en relación con el seguidismo de los gobiernos de la región con respecto a las políticas norteamericanas hacia Venezuela bueno en todo caso nosotros creemos que no se van a reanudar las las migraciones por lo menos por lo que vemos en la actualidad pero no sabemos tampoco si el retorno va a continuar hay que tener en cuenta un par de cosas más que es que la propia cuarentena también ha afectado a la economía venezolana la perspectiva económica que veo aquí en diciembre es diferente a la que tenemos en la actualidad en parte por la propia cuarentena las presiones por ejemplo para la importación de gasolina o la importación de insumos para la fabricación de gasolina han nos han sometido a una a una a una crisis adicional adicional al resto de los países digamos nosotros aparte de tener el coronavirus teníamos hasta hace poco una grave crisis de gasolina que fue solventada por las importaciones que se hicieron desde Irán que es el único país que estaba en condiciones digamos de de vendernos ese combustible sin como también es otro país sancionado por sí vamos a decir sancionado de alguna manera por por los Estados Unidos o sea le aplican sanciones y conversen con Venezuela pero también a su vez le aplican sanciones a los países que conversen con Irán bueno como esa situación ya es así bueno vamos a comerciar entre nosotros para ver cómo solventamos nuestros problemas pero ha sido muy difícil ha sido muy difícil y además hay posibilidades de que se produzca un bloqueo naval hay solicitudes por ejemplo en tribunales norteamericanos para impedir un segundo envío de combustible hacia Venezuela de parte de Irán bueno eso generaría digamos crisis adicionales a los que ya tenemos entonces crisis como esta pueden también impulsar a gente a reanudar las emigraciones por lo tanto digamos que esto es un asunto abierto no lo sabemos todavía no tenemos digamos cómo saber qué pasará y y bueno esperemos en todo caso que podamos ir solventando nuestros problemas pero tenemos que estar conscientes de que de que estamos en graves problemas estamos en graves problemas lo sabemos los confrontamos los vivimos los padecemos todos los días y bueno aquí en todo caso seguimos enfrentando cada uno de los problemas que se nos presenta no nos queda más remedio bueno así yo doy por concluido esta intervención volviendo volviendo a agradecer a toda la gente del colectivo de los diálogos descoloniales y y digamos dando apertura digamos a una a una fructífera conversación que tengamos sobre este tema en particular para que expresen sus críticas su comentario sus preguntas etc y bueno les iré respondiendo entonces por la vía habitual el telegram que tenemos de los de los diálogos descoloniales así que bueno muchas gracias a todos y estamos atentos a sus reacciones muchas gracias